Estos muchachitos son Joali, David, la más guapa, Sarsid, Diego, y Javi. Nada, yo me quería presentar, soy Javi, el profesor de este año de metales. He hablado muchas veces con Domingo, con José, que estoy encantadísimo de estar aquí, me encanta el ambiente. Y creo que sí, vamos a tocar barbito a ver qué tal suena esto. Vamos allá. Bueno, pues ya lo estaba. Bueno. 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 Vamos a ver si van a empezar.